Larva del coleóptero Drillus mauritanicus. Las larvas del Drillus mauritanicus son parásitas de las luciérnagas. Viven en el interior del abdomen de las hembras y se alimentan de sus órganos hasta que completan una parte del desarrollo. Entonces emergen de la luciérnaga y pasan al suelo. En esta fase se alimentan de caracoles, a los que atraen emitiendo una sustancia química parecida a las feromonas de dichos caracoles. Cuando los caracoles se acercan, las larvas de Drillus se adhieren a la concha y comienzan a comerlo. ¡Gracias!